Ahora le presentamos aquí en Efecto TV la segunda parte de la entrevista realizada por Rebeca Smith, titular de este espacio informativo, Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México. Se refirió entre otras cosas a las reformas al artículo 24 constitucional y al controvertido laicismo en nuestro país. Esta es la plática. Hay una modificación al artículo 24 constitucional en la que se busca ampliar la libertad de culto. Hay partidos que están de acuerdo, hay partidos en desacuerdo, ¿qué opinas? Oiga, ¿y qué? Y se amplían. Yo no tengo derechos. Oiga, estos señores que hablan del laicismo, ojalá si llegan a entender lo que es el laicismo. Oiga, en Estados Unidos, ¿cuándo se criticó un presidente si va a la iglesia a rezar? Ahora si me preguntas si yo estoy a favor que el clero se lanza para un puesto de elección popular, yo no estoy de acuerdo. Y ese que lo hace será un tonto. Mientras yo tengo mi elección para toda la vida, voy a ir a buscar una para tres años o para seis años, tengo para toda la vida. ¿Dónde están los ocho presidentes? ¿Dónde están? Pero yo sigo, un presidente vino aquí una vez, el defunto presidente, expresidente de Estados Unidos, señor F. Kennedy. Fue el domingo, asistió a misa. El secretario que lo acompañaba se quedó en la puerta. Esta es laicidad, por favor. Se tiene el sistema laico en Estados Unidos. Vino Charles de Gaulle, es el heredero de la revolución francesa, la primera revolución atea o laica. Fue el domingo a misa. Aquí se levantó el mundo, fue Vicente Fox, antes de poner la banda presidencial. Fue a rezar a la virgen, allí en la basílica. Se levantó el mundo y hasta ahora no se sentó. ¿Cómo puede ser que vaya la construcción? ¿Qué construcciones está? Yo no puedo tener mi creencia. No era presidente cuando fue. Yo no puedo estar también un momento con mi pueblo rezando. ¿Cómo? ¿Cómo? También el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peñuelito, cuando fue a visitar al papa con pueblos, sacerdotes y todo. Se levantó todo el mundo. Está bien un gobernante. ¿No tiene que estar con su pueblo? Si es creyente, ¿por qué no lo hace? Si es ateo, que haga lo que quiera. Nadie lo está obligando a que se vaya. Cuando vino el papa Juan Pablo II, la primera visita. Yo estaba presente en el aeropuerto. Le dijo, primero empezaron a decir, ¿cómo lo va a recibir? Sí, como jefe de Estado, pero lo recibió. Lo saludó, señor. Bienvenido a México. Lo dejo en las manos de la jerarquía. Amén. Pero, ¿qué hubo? No hubo ninguna crítica. Y también, invitó al papa a celebrar misa en Los Pinos. ¿Por qué no hubo críticas? Y de los mismos, los mismos, hoy critican una y otra cosa. Yo no oí ninguna voz de ellos criticando a José López Portillo cuando llevó al papa a celebrar misa para su mamá en Los Pinos. Yo no oí. No es la cosa cuando nos conviene, empezamos a hablar. Y cuando no nos conviene, nos quedamos callados. Que digan la verdad, que hablen con la verdad. Cuando yo conozco presidentes, se casaron sus hijos, no entraron a la iglesia. Pero nació el nieto, trajimos al cardenal o al nuncio o lo que sea, a bautizarlo en Los Pinos. Ayer no criticamos. Esta no cree que es una hipocresía. ¿Será falta de ética en la clase política? Yo creo, lo que falta es, no entendemos lo que es el laicismo. Separación, separación, iglesia y Estado, totalmente de acuerdo. Pero no puedo, yo puedo obligarte de ser cristiana. Puedo obligarte de ser, porque quieren obligar al pueblo. De no ser, de no ser religioso, de no ser, ¿por qué quieren eso? ¿Ese es el laicismo? Maldito sea, es el laicismo. Yo no entiendo.